Rotterdam se cubre de moda. La ciudad holandesa se ha engalanado de azul y blanco. Rayas de marinero, corsés y otras señas de identidad del diseñador francés Jean-Paul Gaultier pueden admirarse ahora en una exposición del Museo Kunsthalle. A la inauguración asiste la estrella de la moda en persona. Aunque al principio no les edujera la idea de una exposición, las retrospectivas, opinas, son para los artistas difuntos. Pensé, no, porque no estoy muerto. Pero cuando vi el equipo dije, sí, podemos hacer algo nuevo y muy interesante. Tal vez sea una bonita aventura. La exhibición está llamada a ser una auténtica vivencia. 140 originales y bocetos de más de tres décadas. La obra de toda una vida llena de diversidad y fantasía. Una sofisticada instalación audiovisual con maniquíes parlantes hace que la ilusión sea perfecta. Estos diseños, homenaje al movimiento punk, proceden de la primera colección de Gaultier en 1976. Desde entonces, las faldas masculinas son uno de sus distintivos. El corsé más famoso del mundo. Rampol Gaultier lo diseñó en 1990 para Madonna. La estrella norteamericana del pop lo lució durante su gira Blonde and Vision Tour para Escándalo de los Círculos Conservadores. En sus 35 años de carrera, Gaultier ha hecho historia de la moda. La exposición tiene una organización temática. Tenemos trabajos de los años 70, 80, 90 y 2000, pero no se puede decir exactamente de cuándo es cada modelo, porque son atemporales, porque es un diseñador que marca tendencias y no alguien que las sigue. Nacido en 1952 en las afueras de París, Jean-Paul Gaultier creció en un entorno modesto. Su primer corsé lo confecciona ya de niño para su osito de peluche en Nana, inspirándose en uno de su abuela. Me contó que cuando ella era joven, a principios del siglo pasado, tenía un corsé, pero no conseguía ponérselo. Entonces tomó un poco de vinagre y, con la contracción del estómago, logró anudárselo. Jean-Paul Gaultier es autodidacta. Sin haber estudiado moda, se abre camino en ese mundo de forma fulgurante. Trabaja para Pierre Cardin. Se inspira en las calles de Londres, en la cultura pop y en París. Para la crítica, sus creaciones son imposibles de vestir, pero fascinan a divas como Catherine Deneuve. Es muy creativo y riguroso. Sus mujeres son femeninas y, al mismo tiempo, extravagantes. Eso me gusta. El francés es conocido por sus puestas en escena poco convencionales que le han valido la fama de enfant terrible. Hace desfilar a una modelo como Virgen María con el niño. Viste a la cantante Bette Ditto y diseña impúdicos trajes de novia. La moda de Gaultier es generosa y abierta. Es como un retrato de la sociedad. Es casi un mundo en el que nos gustaría vivir. Porque cualquiera es bienvenido en su pasarela, sin importar la edad, el cuerpo que se tenga, el color de la piel o la orientación sexual. Es un mundo sin marginados. Danza, música, cine... No hay ámbito artístico que no haga suyo con su estilo creativo y lúdico. Diseñó, por ejemplo, el vestuario para la película de culto El quinto elemento de Luc Besson. A sus 60 años, es uno de los diseñadores de moda más solicitados del mundo. Soy muy afortunado porque hago algo que amo. La moda es mi pasión. Supongo que ese es el secreto. 35 años de Gaultier. La obra viva de un creador que todavía no ha dicho su última palabra. La obra viva de un creador que todavía no ha dicho su última palabra.